Obviamente la clase política venezolana renunció a conducir los destinos políticos de la nación al verse sujetos permanentemente al espejo para verse el ombligo. Y esto entonces nos obliga a actuar sin desandar lo andado. Y de eso se trata para avanzar. Recurrir a lo mejor de nosotros mismos, a los valores democráticos que nos animan y nos han animado a lo largo de todos estos tiempos y estos años de lucha, por construir un nuevo centro de dirección política. Y otro de carácter social con el mismo propósito y el mismo destino, darle direccionalidad a la lucha de los venezolanos. Y cuando decimos no desandar lo andado, nos referimos a que debemos conservar la única institución legítimamente aceptada por propios y extraños a nivel nacional e internacional, que no es otra que la legítima Asamblea Nacional. Pero sabiendo esto, entonces debemos recurrir a elegir con el sufragio universal, directo y secreto, una Asamblea Nacional de Ciudadanos y paralelo a ello una Asamblea Nacional de Trabajadores con el mismo espíritu de la consulta popular, que ha sido una experiencia exitosamente reconocida también por todos. De modo que allí está la clave Asamblea Nacional legítima, Asamblea Nacional de Ciudadanos y Asamblea Nacional de Trabajadores para continuar con la lucha por la libertad de Venezuela.